Y así, ¿puedo grabar tu audio si decís algo perezo? Nooo, estoy tan cerca de esa barba Eh, ¿abandonamos el grupo un segundo? El grupo de play sí, así vamos a Rockity Rikity Eh, Nero, ¿me escuchás? Ya está Sí, escucho Wow, wow, wow Wow, 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 ¿se escucha? Bueno, este, como... Uy, me ha podido ahorrar, boludo No, te he chocado encima No, lo vi, sí Lo vi, me pasó a mí No, el lag, ¿viste? Me pasaron por el costado del lag Esa entra, no me toques, esa entra, entra, entra Uy, era mi igual, era mi igual por eso, pero... Ay, boludo, la que he hecho eso Tremendo fue eso Pero el lag a mí me maté por el costado, hengay Yo vi, yo vi, tremendísimo, boludo Me voy a cruzar contra Ah, 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 ah